El ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidencia de los demás integrantes de este presidium del gabinete legal y ampliado, sean todos los municipales, público en general, sean todos los bienvenidos. Maestra Fabiola Ramí, secretaria de Igualdad, su gusto mucho respeto a todos los integrantes de este presidium. La igualdad entre hombres y mujeres no es una situación de moda ni para cumplir con la implementación de estrategias que promuevan esquemas de convivencia y participación en el que hombres y mujeres transiten en un terreno parejo para que... Reconozco este esfuerzo, liderado por el mandatario... ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando les pides que su hermana les... para que este sea un mejor lugar para vivir? Saludo con mucho aprecio y con mucho gusto, honra a su presencia y por supuesto a las y los integrantes. Para quienes provenimos de una cultura machista, no nos resulta fácil ni sencillo dimensionar lo que esto significa. Con la instalación de las unidades de igualdad sustantiva en el gobierno del Estado, todas y cada una de las dependencias y funcionarios del poder ejecutivo por mandato de nuestro gobernador, nos comprometemos a generar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género que ayuden a mejorar las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro Estado. Reproducir en sus áreas y departamentos esta importante tarea siempre e incluyente. Un gobierno... Ha hecho ya el secretario de Gobierno una reseña importante sobre la necesidad del alcance, las dimensiones que tiene la integración y el establecimiento de las unidades de igualdad sustantiva como parte esencial de mostrar que el gobierno del Estado está trabajando para institucionalizar la perspectiva de género en Michoacán. Esto es, ni más ni menos, que el gobierno del Estado se hace cargo de que en cada una de sus áreas, de manera transversal, se va a impulsar esta perspectiva de género en lo que tiene que ver con la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las acciones, los programas de gobierno encaminadas a fortalecer y a promover la igualdad entre hombres y mujeres. En cinco minutos del día lunes 20 de julio del año 2016, en este acto declararán formalmente instaladas las unidades de igualdad sustantiva de las dependencias, entidades y coordinaciones auxiliares de la Administración Pública del Estado de Michoacán y Ocampo. Tengo la certeza de que cumplirán con la gran responsabilidad de incorporar y fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en la política pública transversal y de fomento a la igualdad sustantiva en el Estado de Michoacán, conforme a los procesos de planeación, presupuestación y evaluación. Muchas gracias y felicidades, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación. Es satisfactorio el motivo de este evento, hacer la declaratoria formal de la instalación de las unidades de igualdad sustantiva en el gobierno del Estado de Michoacán. Estas unidades de igualdad sustantiva son los mecanismos que tienen como fin fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en la política pública transversal y el fomento a la igualdad sustantiva conforme a los procesos de planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas. De ahí que la tarea principal de las unidades de igualdad sustantivas será el espacio, el mecanismo para fortalecer una tarea que por convicción hacemos en el gobierno del Estado. Van a prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de la política y de todos los niveles de gobierno. Esto con el propósito de iniciar y de incidir en la toma directa de las decisiones del Estado a partir del análisis de sus posibles efectos diferenciados para mujeres y hombres. Buscamos que esta tarea sea generalizada en toda la administración y como bien se dijo aquí, pudiésemos también lograr extender esta práctica hacia los otros poderes del Estado, así como a la representación federal en Michoacán y desde luego trabajar también en esta misma ruta con las señoras presidentas municipales y los señores presidentes municipales. Por lo que se instalarán en todas las secretarías del gobierno estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como las coordinaciones de gabinete y planeación y las de comunicación social. Recordemos que desde la histórica Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres promovida por la ONU en Medellín hace 20 años y de los diversos acuerdos firmados por el gobierno de la República Mexicana, muchas son las transformaciones sociales logradas a favor de las mujeres. Se han creado mecanismos institucionales de atención y construcción de políticas públicas en la búsqueda de la igualdad y de la equidad de género en los distintos órdenes de gobierno. Se han diseñado y implementado planes para promover la equidad de género, reformas legislativas muy importantes para prevenir, erradicar y atender la violencia intrafamiliar y contra las mujeres y hay una mayor sensibilidad social de el reconocimiento o sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres. También se han realizado reformas legislativas a nivel nacional y local contra la violencia y para establecer los porcentajes de participación política y pública de la no discriminación y de la igualdad de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otras. Con este marco normativo se ha logrado mayor acceso a la educación y a la salud, desempeño y desarrollo en las políticas públicas para promover el pleno reconocimiento de estos derechos para las mujeres, mayor aplicación y creación de indicadores desagregados por sexo, así como una mayor sensibilidad social sobre los derechos del sector femenino en general. Sin embargo, debemos reconocer que aún se enfrentan obstáculos, ya que estos mecanismos y los recursos asignados son de alcance aún limitado ante la magnitud de los desagos que todavía existen en materia de igualdad de género. Por eso, desde la llegada nuestra al Gobierno del Estado, nos hemos propuesto establecer estrategias firmes para transversalizar la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones de todas las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal y hacer realidad una igualdad sustantiva en Michoacán. La transversalidad en la perspectiva de género tiene que ver con la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas, de manera que la mujer sea incluida en todos los niveles y etapas, incluyendo los espacios de toma de decisiones. En consecuencia, venimos impulsando acciones y programas gubernamentales para promover la igualdad de oportunidades en el empleo, la educación, la salud, la economía y la seguridad. Sin embargo, estamos conscientes de que las michoacanas y los michoacanos enfrentan a menudo múltiples formas de discriminación y desigualdad que se profundizan por razones de género, preferencias sexuales, territorio, edad o origen étnico, entre otros motivos que deben y que debemos eliminar, abatir y romper con los patrones culturales que mucho radica el ejercicio de prácticas que discriminan o violentan los derechos de sectores de la población, entre ellas las compañeras mujeres. Es en el sentido que ponemos en marcha hoy, formalmente, en todas las dependencias del gobierno del Estado, las unidades de igualdad sustentiva, a través de las cuales combatiremos toda forma de discriminación y desigualdad. Queridas amigas y amigos de Michoacán, vamos a trabajar para promover un cambio estructural hacia la igualdad de género y apuntar el papel de las mujeres, hombres y jóvenes como agentes de cambio y que incrementen el apoyo de la sociedad civil. Nuestra meta es eliminar toda forma de discriminación, exclusión y desigualdad. Nuestra meta es avanzar hacia las mejoras en la recolección de información, en los programas y servicios públicos, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia y fortalecer toda nuestra estrategia de prevención en el marco de las políticas de igualdad sustantiva. Es tiempo de que la igualdad sustantiva sea una realidad para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro Estado. Debe serlo también para el país y debe serlo para el mundo. La igualdad es sinónimo de progreso para toda la sociedad. Por ello, compañeras, compañeros que forman parte del gobierno del Estado, en las distintas áreas de la administración pública, sea el gabinete legal o ampliado, como se conoce técnicamente, o cualquier ámbito de la administración pública, hoy iniciamos una etapa muy importante. Y le ruego que esta tarea nos la tomemos muy en serio, porque mucho va a depender del valor y el reconocimiento y el compromiso que asumamos con esta tarea. No quiero, no desece la búsqueda y ojalá que todas y todos caminemos en el mismo sentido, que solo hagamos un acto protocolario y que a la semana siguiente se nos olvide qué fue lo que hicimos o qué iniciamos el día de hoy. Por eso pedí también, y así está establecido en el decreto, que las unidades de igualdad sustantiva en cada dependencia de la administración pública del Estado sean encabezadas por sus titulares, por la titular o el titular, según sea el caso, y que quien se haga responsable de esta tarea lo asuma como un compromiso del más alto nivel. No es solo para cubrir el requisito que mandata la ley, no es solo para una nota periodística, no es solo para cubrir el expediente, es una convicción y una determinación que debemos de trabajar para hacer de Michoacán, del Estado, con igualdad de oportunidades para todas y para todos. un Estado incluyente, un Estado donde se respete a las y a los demás, y de manera particular un Estado donde logremos, en algún momento de esta ruta que nos hemos trazado, el reconocimiento pleno de los derechos de las compañeras mujeres. Espero pues que esto así lo asumamos el día de hoy, en el marco de la institución formal de las unidades, y que iniciemos todo el proceso de capacitación y de conocimiento de este tema, para que podamos ejercer con mayor credencia y mayor comunidad, esta importante tarea, que de eso dependerá el desarrollo pleno de nuestro querido Estado. Felicidades por las mujeres, el día de hoy, gracias compañeras, compañeros, gracias señoras y señores presidentes municipales por su presencia, y a quienes hoy son testigues y testigos del inicio de este importante proyecto de política pública en defensa de los derechos de los ciudadanos del país. Muchas gracias compañeras.